Si los sueños se hacen realidad Yo noche soñé contigo Siempre te hablo con la verdad Yo no quiero ser tu amigo Me imagino dando, dando, dándote Tu hijo mirándome Este es nuestro momento Solo quiero que se dé Yo quiero hacer de todo Yo me imagino dando, dando, dándote Si me yo adentro Yo solo quiero que se dé Porque yo quiero hacer de todo Me imagino dando, dando, dándote Si me yo adentro Ahora tú sigue mi no vale Tú eres activa como el caje Yo solo quiero que se dé Tú y yo somos iguales A ti te gusta el calentón Vamos a devorarlo como animales No te cuento cuando muy adentro Estoy loco sentirte en el centro Me manda esta máquina ¿Por qué no lo hacemos realidad? Tú suenes como soy contigo Así que sabe conmigo Yo te quiero dar pa' llevar A ti se me vaya activo Y hace pure adjetivo No se le puede pichar Solo quiero que se dé Porque yo quiero hacer de todo Yo me imagino dando, dando, dándote Si me yo adentro Yo solo quiero que se dé Porque yo quiero hacer de todo Yo me imagino dando, dando, dándote Si me yo adentro Dime que sí Dime que sí Ella me lo estoy imaginando Todo de ti me está provocando Quiero sentir tu cuerpo Dime que sí Baby tú me tienes inventando Y la que se me sigue avisando Y la que se me sigue avisando Y la que se me sigue avisando Yo solo mirarte a ti Me imagino dando, dando, dándote Contigo mirándome Este es nuestro momento Solo quiero que se dé Contigo quiero hacer de todo No me imagino dando, dando, dándote Si me yo adentro Yo solo quiero que se dé Contigo quiero hacer de todo No me imagino dando, dando, dándote Si me yo adentro